Muy bien, momento de recibir visitas, como ha sucedido en este enero, en distintas federaciones, en este caso la Federación Cordobesa de Físico, Culturismo y Fitness, que nos visita con el encargado de prensa en este caso, Martín Llevará, está bien dicho Martín, ¿no? Está perfecto. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien Pablo, muchas gracias. Bueno, buen año, buen comienzo de año para la federación. Sí, la verdad que un año excelente, se vislumbra, digamos, porque bueno, basándonos un poquito también en cómo terminó el año pasado, con un crecimiento importante de la actividad, con el desarrollo de un campeonato sudamericano que se hizo en Buenos Aires, un campeonato muy importante, que por lo general siempre tuvo sede en países más de Centroamérica, en Ecuador, Colombia, bueno este año se hizo en Buenos Aires, en Costa Salguero, que es un espacio de 5.000 metros cuadrados, que fue realmente un show de nivel internacional, pantata, tenemos 20 y pico de metros de pantata de escenario, fondo de escenario, muchísimos atletas de toda Latinoamérica, y bueno, fue un poco la coronación del año, de la finalización del 2017, y que nos dio mucho impulso también para, bueno, enfrentar un calendario de 2018 con más entusiasmo. Martín, ¿hay un renacer del físico-culturismo en estos últimos años? Pregunto desde mi postura de observador y quizás de ver deporte y demás, porque creo que se ve más, se está viendo mucho más, y hay mucha gente que también lo es practicando, uno va al gimnasio y ve gente que se prepara para eventos, ¿hay un renacer o siempre se mantuvo igual esto? No, no, al contrario, siempre ha estado cambiando, siempre ha estado en movimiento y ha estado mutando. Yo creo que lo que se ve ahora en esta etapa, en la última etapa, es que ha habido, digamos, un reacomodamiento en lo que son categorías. El culturismo clásico, por ahí, que la mayoría de la gente conoce, que es el atleta grande, culturista, masculino, pesado, muy musculado, eso ya está un poquito como que, no te digo que en retirada, pero sí se ven en las descripciones de atletas, no se ve constantemente caras nuevas, porque de hecho también entrenarse para llegar a ese nivel requiere 10 años de entrenamiento y que son 10 años de disciplina duros para llegar a un nivel de competencia de calidad, y que, bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y sí se han visto, por ahí, el renacimiento de nuevas categorías que son mucho más populares ya hace 3 años, 4 años atrás, que son, por ejemplo, la categoría bikini fitness, men's physique y wellness. Me vas a corregir, pero quizás para ir acompañando es lo que estamos viendo un poco en pantalla, digamos. Justamente ahora estaremos viendo ahí la categoría wellness, que es una categoría que ha sido creada en Brasil, ya tiene 3 años aproximadamente, 3 o 4 años, y que, bueno, está inspirada un poco en las curvas genéticas clásicas de la mujer brasilera, ¿no? Con ese concepto, con ese parámetro, se hace una preparación de entrenamiento y dieta para llegar, ¿no es cierto?, a ese perfil físico. Bueno, esa categoría es muy, muy aceptada por las chicas, les encanta, primero que nada porque no tiene, primero que nada porque es muy femenina, ¿cierto?, y segundo también a nivel preparación en cuanto a la dieta, no es tan rigurosa por ahí como otras, que son la categoría bikini, que es un poquito más rigurosa y, bueno, cuesta. Y una cosa, perdón, Martín, perdón, no hay yo. Sí, no, lo que te iba a preguntar es los que deciden por allí participar, digo, el participante es volátil, digo, participa hoy, puede que a lo mejor durante 3 años, no, generalmente hay ciertas competencias donde participa una vez y como que el deportista se copa, es el término, eso, se enchufa con la competencia y va, y va. Bueno, suele pasar mucho, especialmente en estas categorías, ¿no? Como te digo, son muy populares, la gente las ve, o sea, estéticamente son muy vistosas, por ejemplo, en el caso de menfisic también uno lo ve y es como que un físico alcanzable, uno mira y dice, bueno, yo podría, si entreno, hago un buen plan de alimentación, ¿no es cierto?, y me suplemento. Se trata de conciliar la vida diaria con el culto, sería. Claro, exactamente, con la práctica deportiva, ¿no es cierto?, se puede llegar de una vez que uno llega a ese punto y ve esos resultados y es como que, sí, se enamora un poco de su propia figura y permanece y está. Hay casos, por supuesto, en los cuales también nosotros se van alejando de la equidad, pero no, la mayoría queda, queda y para saber. Bien, bueno, y hablando un poco de lo que veíamos en pantalla recién, vamos a tener la oportunidad dentro de muy poquito, tenemos un evento de esto y justamente, ellos que estén interesados podrían verlo, aquí en Córdoba, el 18 de febrero en Comadreja, ¿no? Exactamente, el 18 de febrero se va a realizar la segunda edición de la Copa de Verano, que es un torneo que, bueno, se realizó el año pasado en Carlos Paz, fue un show muy lindo realmente, ahí también hay unas imágenes de esto, frente al lago, la verdad que estuvo espectacular y participaron estas dos categorías que son las más populares, bikini y menfisic. Así que, bueno, fue todo un marco así muy veraniego, ¿no es cierto?, la verdad que salió todo muy bien. El único problema es que, o sea, en realidad no fue un problema porque salió todo correcto, pero sí que estuvimos muy pendientes del clima. Fue el año pasado que llovió toda la semana hasta el día del evento que afortunadamente salió el sol, pero estos eventos no se pueden posponer, ¿no es cierto?, o sea, porque un atleta va ya preparado para presentarse en determinada día, determinada hora y si tenés un problema climático, o sea, lo tenés que cancelar y es realmente un problema grande, ¿no? Claro. Este año se va a hacer acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en las instalaciones del boliche Comadreja, que se va a habilitar para el evento. Claro. Y bueno, eso nos va a dar muchísima más seguridad, ¿no es cierto?, a la hora, ya no tenemos que depender del clima. De hecho, también pasó el año pasado que los atletas, mientras esperaban el turno para subir al escenario, estaban, imagínate, yo veo toda la semana, sale el sol, 30 grados, imagínate, un vapor, una... Sí, tremendo. Y además, pregunto, ¿hay una preparación especial en cuanto a alguna crema también para que brillen los cuerpos? Exactamente, y aparte también las condiciones de, o sea, este deporte tiene ciertos, como todos, ¿no?, ciertos puntos a cumplir para llegar con una preparación, con un nivel de competencia, que incluyen también el control del agua, no sé, y todo lo demás, y si estás en una situación en que tenés mucho calor y estás, como vos decís, con una crema especial que es la que te destaca los cortes musculares y todo lo demás, en un espacio no hace mucho calor, no estás cómodo. Claro, claro. No era lo que pensábamos, pero el clima, bueno, no lo podemos manejar, así que este año ese tema no lo vamos a tener, así que en este lugar donde ya se han realizado anteriormente otros eventos de esta categoría, vamos a tener, digamos, muchísimas más comunidades para los atletas y, bueno, esperamos que vaya a crecer. Pensando desde la federación, imagino que es positivo que se vayan afianzando fechas en el calendario que quizás no eran las tradicionales, en su momento era como pensar de mediados de año en adelante. Tal cual, o sea, es que justamente hasta hace muy poquito, dos años, tres años atrás, el calendario empezaba en julio, recién a partir de ahí empezaban las competencias de fitness y culturismo, y a medida de que se ha ido popularizando y que ha ido tomando cada vez más adeptos, se han agregado fechas, bueno, cada vez más cerca de inicio de año, siendo el caso este que ya prácticamente, te imaginas, terminas la vacación y ya estás en competencia. Suponiendo que te vas de vacación en enero, te quedan esos días de febrero para prepararte, ajustar un poco y ya te presentas. Lo cual, respondiendo un poco a lo que me preguntabas hace un momento, augura un muy buen año en lo deportivo. Martín, a mí siempre me gusta preguntar por el trabajo que hacen las federaciones con las provincias en este caso, ¿no? No solamente nuclearnos a Córdoba Capital. ¿Hay físico-culturismo, hay fitness también en el interior de la provincia? ¿Se practica? ¿Hay torneos, hay eventos? Hay, cada vez que hay un evento, o sea, primero que nada, ACORFI es una federación, la de Córdoba pertenece a una federación de Buenos Aires que es FAM, y bueno, como ACORFI todas las demás federaciones de las otras provincias tienen sus propios calendarios de eventos, a donde no solo compiten los atletas propios de esa provincia, sino que también van de Córdoba, de otros lugares, ¿no? Uno va, es como que hay atletas a los que les gusta particularmente un torneo que está capaz que en Tucumán, y bueno, va y compite en ese, por más que uno sea de Córdoba, ¿no? Igualmente, en el interior, de hecho, el año pasado fue la primera edición de un torneo que se realizó en el Robocito, que nunca antes había hecho un torneo de estas características y bueno, se presentó la idea en el municipio, a la gente le gustó mucho, se preparó todo y se hizo un torneo con muy buena cantidad de atletas inscritos y bueno, ya se instaló, o sea, lo mismo pasa con Zacante, hace unos tres años aproximadamente, que Zacante propuso generar un torneo en este lugar y tuvo una excelente aceptación y ya está totalmente instalado en el calendario, no se mueve más, así que, y encima es la previa de un torneo muy importante que tenemos en agosto, donde los atletas muchas veces van a medirse. A medirse, tal cual. Acá es como llegué a Zacante, claro, dentro de tres, claro, dentro de dos semanas y media tengo el otro que es el más grande y ya están, viste, perfilándose. Así que se forma un clima muy interesante a mitad de año y ya después, viste, a fin de año que llega el Tordobés, también es un torneo que tiene muchísimas convocatorias en el corazón de María. Y bueno, la verdad que el trabajo que está haciendo la federación es muy importante y este año se apuesta mucho a la difusión y la divulgación de la actividad para lograr salir un poco del efecto nicho. Porque, viste, o sea, acá pasa que hay muchos atletas que son vecinos nuestros, que están acá, de acá de este barrio, de Alta Córdoba, que tienen un excelente desempeño a nivel local, pero también viajan a mundiales en Europa y ganan. Viajan al Arno Classic Brasil, que ahora tenemos la próxima edición en abril, que es una competencia de un excelente nivel, que la dirige Arnold Schwarzenegger, y van y hacen podios, sacan a la vez. ¡Gracias!